Hoy anunciamos algo muy importante que es la posibilidad de tener precios cuidados para los productos navideños, que son aquellos productos que todas las familias año tras año comparten en la época de Navidad, desde lo que son las bebidas tipo sidra, espumantes, hasta pan dulce, budines, garrapiñada, turrón, es decir, todo lo que es lindo compartir a fin de año y que era importante poder sumar este tipo de productos a la política de precios cuidados para que todos los consumidores tengan tranquilidad al momento de realizar sus compras navideñas de que están pagando lo razonable y esto es posible a partir de primero el desarrollo propio de la política de precios cuidados que permitió después de casi un año de vigencia transformarse en una herramienta muy útil para los consumidores y a medida que fuimos expandiéndola en todo el país, hoy vamos a tener diferentes tipos de canastas navideñas en los distintos comercios que están adheridos a la política y que cada una va a estar compuesta por productos de la época y en principio tenemos un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados para que haya una canasta de 6 productos que va a estar disponible desde el día lunes, 23, por 43 pesos con 50, después con los supermercados regionales también va a haber una canasta de 5 productos de 39,90 pesos y también va a haber alternativas para los comercios navideños, los supermercados chinos donde va a haber una canasta especial navideña con precio acordado en esto para Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires y también con todo lo que son los almacenes y autoservicios que se sumaron a la red federal de comercio de proximidad, red comprar, que también van a tener una alternativa para los consumidores. Así que en estas fiestas todos vamos a tener la posibilidad de elegir los productos navideños sabiendo que tenemos precios de referencia. También en tanto lo que son grandes cadenas como supermercados regionales va a haber un listado en el primer caso de 22 productos y en el segundo de 18 productos con precios cuidados, es decir, al igual que con el resto del programa, con compromiso por parte de los supermercados y de las empresas proveedoras de respetar precios y abastecimiento, es decir, que estén en las góndolas para hacer el precio acordado, para que cuando uno va a realizar sus compras también tiene un listado de referencias para poder elegir más informados. Así que estamos muy contentos porque vamos a tener la posibilidad todos los argentinos de hacer las compras navideñas tranquilos.